Música Ha podido olvidar mi corazón Aqueles ojos tristes, soñadores que llueven En el momento que quiero conquistar Caminando solos Y que olvides con nosotros Y ahora sé que será Todo lo que yo os voy a dar Ahora estoy aquí Buscando No la de nuevo ya no es así, se fue. A mi hijo de la maquillito dígale que yo siempre la volví y que nunca la olvidé. Si la asunto es que el corazón de volver, dígale también. Si la asunto es que el corazón de la maquillito dígale que yo siempre la volví y que nunca 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 la volví. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!